Una férrea fiscalización al comercio se realizará este 31 de diciembre y 1 de enero, al igual que el llevado a cabo los días 24 y 25 de diciembre, donde los locales comerciales en la provincia de San Antonio no sufrieron multas, ya que sus dueños respetaron los horarios de atención establecidos para esta fecha tan especial, por lo que no se impartió ninguna infracción en la provincia. Realidad distinta a la de Valparaíso, donde se cursaron cuatro infracciones a los comerciantes que no respetaron la ley. Así lo comentó la Ceremia del Trabajo Lavinia Ceballos en el estudio de Cable Noticias. Fundamentalmente los locales deberán estar cerrados más tardar a las 20 horas porque los trabajadores comienzan su descanso a esa hora. Y el día primero de enero no pueden funcionar los locales comerciales, salvo lo que sean de comida o de entretención y las bombas de benzina. En cuanto a las multas, estas caerán en los locales comerciales que se excedan de las 20 horas el día 31 de diciembre y serán de cinco unidades tributarias mensuales, cifras cercanas a los 200.000 pesos por trabajador que esté elaborando más allá de ese horario. Es por esto que la Ceremia del Trabajo realiza el llamado a la comunidad a denunciar este tipo de infracciones que cometen los comerciantes en esta fecha tan especial para todos como lo es el cambio de año. Aquí en este caso se aplica una multa por cada trabajador que se esté infringiendo sus derechos. Cinco unidades tributarias por cada uno de los trabajadores. Así es que el llamado es a que todos respetemos nuestros derechos, fundamentalmente el derecho de los trabajadores. Si alguien ve que se está infringiendo y que hay trabajadores que siguen trabajando cuando no corresponde, por favor háganos la denuncia en www.dt.gov.cl, vamos a estar atentos a las 24 horas y vamos a salir a fiscalizar y a cursar la multa que corresponde. La Secretaria Regional Ministerial del Trabajo también se dio tiempo para realizar los balances respecto del año en materia de desempleo en la comuna de San Antonio, donde se dejaron atrás los dos dígitos marcando un punto de inflexión con una dura realidad que la comuna de Puerto vivió por un largo periodo. Pusimos todo nuestro esfuerzo desde el Ministerio del Trabajo, también desde FOS y Cercotec, es decir, todos los organismos, servicios que teníamos, algún instrumento por el cual mejorar la empleabilidad, lo hicimos y pusimos todo nuestro esfuerzo y lo fuimos logrando. Ahora el desafío es mantener esa cifra e intentar seguir disminuyéndola en el futuro, para de esta forma generar aún más posibilidades de empleo para los sanantoninos en los próximos meses. Se mantiene, bueno, estando todos muy preocupados, generando nuevas oportunidades, trabajando muy fuerte en la capacitación, lamentablemente las noticias internacionales no son las mejores, pero esperemos que no afecten de una manera muy importante a San Antonio. Nosotros esperamos que no, porque sentimos que ha ido en San Antonio creciendo el ánimo, el espíritu de las personas y eso siempre es positivo. Mayor trabajo y una importante cantidad de capacitaciones aparecen como las medidas que se adoptarán en el futuro para seguir trabajando en apalear la cesantía en la provincia de San Antonio y en la región de Valparaíso este próximo año 2012.